Por favor, nosotros vamos a continuar por acá conversando con nuestros amigos. ¿Por qué? A ver, decíamos, ya vamos a cumplir, o estamos ya entrando a las 9 horas sin energía eléctrica. Y lo peor es que no podemos ni siquiera ir a la tienda a comprar hielito, algo refrescante, porque también están sin energía. Así es, buenos días. La verdad es que esto ya tiene tantos años, tantos años así con esta... con esta energía. Y crea lo que da coraje, que la empresa eléctrica, sabiendo... Si ve ese cable que está cruzado así para allá, ese cable era largo. No sé si que... mucha energía. De los dos lados, porque se tiene luz. Viendo al señor de la esquina de ahí, ¿ya? Ese transformador de allá al fondo... Ahí hay un transformador, que es el que abastece a esta zona. Abastece todo lo que... Perfecto. Muchísimas gracias, caballero. Por acá, continuamos nosotros en el diálogo con los moradores. Mi estimada amiga, usted también está con la información en el momento. Ya envió a su equipo de investigadores a consultar si es que en esa esquina ya llegó o no llegó el vehículo de la empresa eléctrica. ¿Qué le dice? Evidentemente iban a mandar el carro número 34, pero no ha venido, no ha venido. Desde aquí usted envió a un muchacho especialmente con esa misión de averiguar si están o no están trabajando. Sí. ¿Qué le dice? Que no está el carro. No está el carro. No está el carro. O sea, todavía estamos esperando a que llegue el vehículo. La unidad número 34 le ofrecieron a los habitantes de este sector. Caballero, ¿cómo está? Bueno. Qué calor, ¿cómo pasó usted la noche, amigo? Todo con calores. Uno tiene que tener los ventiladores o aire acondicionado, prendido. Pero ahora como la luz se fue a las 12, mire, nosotros estamos sufriendo. Mire, la señora, este niño tiene que, con el ventilador, si no, no puede dormir. Y eso es lo que estamos nosotros también, pues. Habitaciones cerradas, no hay ventanas. Ventanas hay, pero de igual no, la ventilación no es lo mismo, porque usted sabe cómo ahorita el clima está de, que está en altas temperaturas. Por eso son los calores que ahorita no abastece. Observen ustedes, amigos, ya aquí los moradores están saliendo de sus casas, se están ubicando en la vereda, en la acera, porque definitivamente dentro de sus hogares hay mucho calor. No se soporta, mi estimada amiga. A usted también le tocó salir, ¿no le queda de otra? Sí, sí, porque la verdad que no se puede estar en la casa, porque mucho calor hace. ¿Cómo pasó la noche? No hemos podido dormir, como debemos de dormir, sí, mucha calor. Ok, bueno, ya escucharon, amigos, son 16 cuadras, 16 manzanas, las que por acá se encuentran en esta situación. Cuéntenme, amigos. Una lámpara dañada, ya, una lámpara dañada ahí en esa esquina, que no vienen a arreglar, vienen en medio, lo arreglan y lo dejan ya ahí dañado, vuelta ese daño y ya está caída, está salida la lámpara allá. ¿Y ya la reportaron? Nada, oh, ¿tienes cuándo eso que no reportan? ¿Y su vivienda también está sin energía? No, ahorita no. ¿Usted es de la otra parte? De la de allá, de allá, sí. Ah, sí. ¿Compartiendo un poquito de agua fresca, juguito, algo con los vecinos de acá que no tienen? No, pues no hay, no tienen tampoco. Ok, perfecto. Ahí está entonces, miren, caballero, una vez más con usted. ¿Le ha tocado pronto botar algo de carnes de su nevera porque ya se está quedando, se está dañando o no? Si seguimos así, creo que vamos a tocar más tardecito porque ya tenemos que seguir esperando hasta que nos vengan a solucionar el problema porque sí, estamos fregados la cosa. Y lo peor es que se da justo en estas circunstancias, en lo que tenemos un calor insoportable en Guayaquil. Imagínese, ya estoy bajando como tres kilos ya desde las doce de la noche hasta esta parte, entonces. Un sauna. Es un sauna que estamos acá, y estamos en la calle, imagínese, estamos en la calle, dentro de la casa es más complicado la cosa, ¿sí? Ok, bien, miren ustedes, a ver, mi amiga por acá, nuestra amiga que nos está colaborando, ella vive en la cuadra enfrente, ella sí tiene energía, nos acaba de brindar incluso un juguito heladito, amiga, detállenos, ¿cómo está la situación también? Terrible, terrible, aquí a cada rato se va la luz, hoy ha batido recto. ¿Y su cuadra también? Sí, sí, también, pero casi se repone enseguida, pero hoy es sorpresivo porque se ha ido desde temprano, hasta ahorita hay energía. Yo tengo una inquietud por lo de mi medidor, yo pago mucho, no tengo mayor cosa adentro conectado, solo la refri, televisor, una computadora y ventilador perennemente. Pero yo pago más que los que tienen consumo de splin. Más o menos, ¿cuánto pago? 35, 50, pero yo no consumo lo que yo les tengo, yo tengo splin, más que un par de ventiladores, por ahí de vez en cuando se prende la computadora y la perenne refri que está conectada. ¿Usted puede acercarse a la empresa y solicitar que la revisen? Ahora, otra cosa, tengo un medidor de 120, cuando aquí todos tienen de 200, yo no sé por qué este no ha sido cambiado, yo tengo aquí viviendo ya como 7 años y llegué con esa novedad. Quiero que vengan a ver esa situación porque yo pago tanto, porque no consumo nada y tengo un medidor de 120 voltios. Perfecto, entonces ahí estamos con el detalle por parte de nuestra amiga, quien en estos instantes está también solicitando que se realice la revisión respectiva de su medidor. Nosotros continuamos aquí con este calor tremendo en la ciudad de Guayaquil. Y amigos televidentes, vamos a un pequeño corte, ya regresamos con más. Gracias por ver el video.